Elio Díaz Azcárraga, diputado federal por el distrito de Tlaxiaco, comentó que los diputados federales del Partido Revolucionario Institucional aprobaron uno de los presupuestos más altos en caminos y carreteras por el estado de Oaxaca, pero que sin embargo el gobierno federal dijo que la liberación de recursos será hasta después del 4 de julio, esto por el impacto que daría. Sin embargo, dijo que es notoria la ocupación de los programas federales en beneficio del PAN. Yo he advertido varios comportamientos en el ejercicio del presupuesto federal que los diputados aprobamos para este año 2011. El primero de ellos es que hay una cierta lentitud y un exceso de trámites, producto en algunos casos de las reglas de operación, en otros casos de requisitos que tienen que cubrirse ante diversas instancias, específicamente en el rubro de caminos y carreteras. Aparte de las autorizaciones que ya están en el presupuesto, que ya están en SCT, todavía tenemos que contar con la autorización de la Secretaría de Hacienda. Esto huele a un retraso deliberado para que los recursos que los diputados triistas mayoritariamente en la Cámara de Diputados aprobamos para nuestros estados no se ejerzan sino hasta después de las elecciones del 4 de julio por el consiguiente impacto positivo que pudiera tener en nuestro favor. Por otra parte, mencionó que la Caravana de Observación por la Paz, que el pasado 27 de abril fue emboscada en San Juan Copala y donde murieron dos activistas sociales, entre ellos uno de origen finlandés, indicó que en relación con la caravana no le queda claro qué objetivo persigue e hizo un llamado a sus integrantes en tener cuidado con el límite que tiene, para no ser un acto de provocación. Informó que ya están las propuestas para Cámara Permanente para que la Procuraduría General de la República atraiga el caso. Determinó que es pertinente que las instancias de coalición resuelvan este que es un problema ancestral de la zona triqui. Calificó dicha caravana como un acto de provocación. Ultimó que mientras no se reconozca la deuda que se tiene con la zona triqui, en una propuesta que aborde salud, trabajo y apoyo en esta zona, seguirán estas situaciones de violencia. Con imágenes e información de Naum Villavicencio, informó para Realidad, Galia Cabrera.